de las personas rescatadas y a continuación. Nosotros le damos la bienvenida. La constante lluvia que ha generado en estas últimas horas, con veros municipales hemos recibido llamadas de los vecinos de la 15 avenida y quinta calle de la zona de renacimiento municipal de la zona 18, donde nos informaban que una familia se encontraba soterrada, pero que inmediato se le da seguimiento a estas llamadas, donde el centro de coordinación de emergencias envía varias unidades con el personal y el equipo de rescate. A la edad de los socorristas se empiezan a realizar una evaluación de la escena donde aparentemente pues estas personas se encontraron soterradas, donde se ha localizado y se ha visualizado estas dos personas, pero que se empieza a trabajar para poderlas liberar a sí mismo, pues durante varios minutos se ha trabajado para que estas personas puedan salir aún con vida. Técnicos de urgencias médicas le han brindado la asistencia hospitalaria para posteriormente trasladarlos a la emergencia del hospital general San en cuanto a la edad de los sanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!